No, Nacho, te metes la cámara en el culo, ¿qué está ahí? ¿Bien? Sí. ¡La concho de la luna, por aquí el aire porro! ¡Se conviene, la menina, que se conviene! ¡Deserte, mi amigo! ¡Sí, mi amor! Bueno, nene, yo te miro que me asesias junto a mi papá. Mira, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pedro! 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 ¡Apagar la música! ¡No es mi puta que nos parió! ¡Pedro!